¿Qué es el Ministerio Público? 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 de esos dos hijos, ahora tienen que hacer el proceso para la otra identidad, todos los actos civiles quedan anulados, el acta de defunción de Gloso Valles pasa a ser falso porque fue hecho en una fecha que realmente no moría, pero el acta de defunción de Molina Valles tampoco vale porque él no era Molina Valles, o sea, es un lío, yo quiero que la semana próxima tú y yo hagamos un programa para hablar de eso y de cómo se, o sea, porque algunos me dicen incluso que eso tendría que ir a un tribunal, porque hay mucha falsedad, si la junta puede administrativamente, cuáles son los pasos, qué pasos tienen que dar los padres, la gente que tiene doble identidad de chiquito, que ahora puede ser incluso como objeto de sospecha, pero si este hombre engañó a la junta, engañaron a la junta central electoral, a la oficialía, engañaron a los gringos, los norteamericanos porque él tuvo identidad como Gloso Valles y tuvo identidad como Molina Valles en Estados Unidos, entonces le piden a Miriam, oye eso, que como ella no sabía que él era doble identidad, oye tú, entonces hablamos la semana que viene, Dilia, porque me tengo que ir, yo te agradezco más a ti, gracias a Dilia Leticia, miren, cuando yo me vaya de esta pausa, es cuestión de tiempo, me ha dicho aquí el productor alguna vez que este programa debe tener dos horas, porque yo tengo demasiada material y gana de hablar, cuando yo me vaya de aquí ya yo no vuelvo, vuelvo mañana, la que viene es Carolina, que entrevista ahí Toby, sonó la gran pregunta, siempre agradecida de ustedes, si entran a mi canal de YouTube, recuerden, digan si le gusta y suscríbanse, hasta mañana.